El directorio liberal municipal de Barranca Bermeja a través de su secretario Ramiro Aguilar Cuellar confirmó este jueves la terna que el Partido Liberal presentará al gobernador de Santander, Didier Taveramado, para designar alcalde encargado de esta municipalidad. La terna fue entregada a la Dirección Nacional del Partido y la Dirección Nacional del Partido a su vez presentará la terna por intermedio de la Dirección Municipal Local. Entonces sí, efectivamente esa es la terna que ha presentado el Partido Liberal para que se designe el alcalde que va a completar el periodo del doctor Darío Echeverri Serrano. La terna es integrada por Francia Elena Álvarez, quien ya fue encargada de ese despacho, Mónica Castro, quien es secretaria general, y Fernando Andrade, director de autopavimentación. Bueno, la doctora Francia Elena Álvarez, que había fungido como alcaldesa encargada por un tiempo cuando empezó el proceso contra nuestro alcalde. La doctora Mónica Castro, que en este momento es la secretaria general de la alcaldía, y el ingeniero Fernando Andrade Niño, que es jefe de pavimentación de la Administración Municipal. Ha pedido el directorio liberal municipal al directorio nacional del liberalismo que le remita la terna para que sea este directorio que haga la entrega oficial al gobernador Taver Amado.